El Camino El Camino que lleva Belén, baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su fin de surrón. Rapoponcón, rapoponcón, ha nacido en un portal de Belén, el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también, y no poseo más que un viejo tambor. Rapoponcón, rapoponcón, en tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. Rapoponcón, rapoponcón, ha nacido en un portal de Belén. El Camino que lleva Belén, yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor en que te puedo ofrecer, su ronco acento es un canto de amor. Rapoponcón, rapoponcón, rapoponcón. Cuando Dios me vio tocando ante Él, me sonrió. Noche de paz, noche de amor. El Camino El Camino El Camino El Camino El Camino El Camino